Bueno, entonces, ahora sí empezamos la transmisión, así que hola, bienvenidos al primer episodio de Así fue Internet, una miniserie de lo que espero que sean 10 episodios en los que conversaré con distintas figuras profesionales relacionadas con Internet acerca del pasado, del presente y de un poquito del futuro de la red de redes. Mi nombre es Iván Lasso y soy creador de Proyecto Teodidacta.com, un sitio web donde publico recursos educativos abiertos en formato cómic acerca de Internet y cultura digital. Esta serie de vídeos nace como acompañamiento a la campaña de crowdfunding, de financiamiento colectivo, que estoy realizando para financiar la elaboración de mi próximo cómic, el manual básico de Internet, que son dos volúmenes que buscan acortar la brecha digital un poquito, explicando qué es Internet, cómo funciona y cómo usarla de forma segura. Si quieres apoyarme, pues bueno, puedes encontrar más información al respecto. Imagino que en la descripción a lo mejor pondré algo por aquí en algún momento. O si no, entrando a ProyectoTeodidacta.com, donde verás unos banners y que te dirigerán a la página de Verkami, que es la plataforma que yo estoy utilizando para sacar esto adelante. Por lo tanto, bueno, pues si necesitas saber cosas como las mejores maneras de construir una contraseña, una contraseña segura, claro está, ¿no? O cuáles son los signos para reconocer amenazas o en qué te tienes que fijar para identificar una noticia falsa. Y bueno, todo eso contado con un estilo claro, entretenido, fácil de leer y en formato cómic, pues entras a cualquiera de las direcciones que te he mencionado y me das tu apoyo. Bien, y antes de comenzar, antes de nada, va un pedido de indulgencia por delante, ¿ya? A pesar de que he estado haciendo las pruebas pertinentes del caso, entra en lo posible que haya alguien, o sea, no que haya alguien, que haya algún tipo de problema técnico más allá de los normales del directo debido a las características del equipo que estoy usando. Se trabaja con lo que se tiene, ¿no? Entonces, si es así y sucedéis algún problema, por favor, paciencia. Y el plan es este. Mi plan maestro es el siguiente. Este episodio en directo se quedará colgado aquí en mi canal de YouTube. Y si todo va bien, subiré una ya copia editada con cositas bonitas y música que no me tiren para abajo el vídeo y todo ese tipo de cosas y quitando los problemas para que se pueda ver. Pero espero que no vaya, porque por ahora todo va bien, ¿ya? Y este vídeo lo subiré a mi otro canal, que es el de Proyecto Todidacta, que está inmaculado, pristino, o sea, dicho de otra forma, que no tiene nada todavía. Así que se subirá ahí. Y ahora sí, ahora sí, después de toda esta introducción, pues comenzamos presentando al invitado de este episodio que muy amablemente se ha atrevido a entrar aquí en lo que será una máquina del tiempo para dar los primeros pasos. Eso sí que es ser de valientes, porque quién sabe qué ocurrirá acá si todo irá bien. Entonces, tal y como dice en su sitio web, Cristian Espinosa, que ese es nuestro invitado, se describe así, en su sitio coberturadigital.com. Se describe como periodista y profesor de nuevos medios, dedicado a la capacitación de community manager y gestión de redes sociales, manejo de crisis online y vocería 2.0. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Algo más que añadir a este... A ver, no, ¿ves? Ya. ¿Algo más que añadir a esta bio? Porque yo sé que te has metido en muchas cosas. Claro, gracias primero, Iván, ante todo, la invitación a tu programa, a esta iniciativa que has iniciado. Siempre un gusto poderte apoyar. También te conocemos desde ya hace algunos buenos años acá en Ecuador y siempre es bueno seguirte en tus proyectos relacionados con los cómics y toda la parte didáctica, ¿no? Así que, bueno, primero agradeciendo tu invitación y que este sea un buen inicio de toda esta serie de programas que vas a hacer. A ver, sí, bueno, como te había dicho en la previa que hiciste una descripción, unos hashtags, sí, en efecto, llevo, cumplo 20 años ya de estar realmente dedicado a la formación en contenidos en internet. Estaba recordando, yo empecé en Interactive allá en el año 2000, en el portal de Interactive, cuando recién empezaba el bundelos.com, recordarás ahí que hubo, que había la era de los portales. Y ahí, pues, empezó esto y empecé a enseñar. Me di cuenta que nadie se dedicaba a formar y no he parado, gracias a Dios. No he parado en esos 20 años pasando de hacer cursos abiertos y ahora sigo haciendo cursos abiertos de ahí por la cátedra. Una época de los blogs que también fue muy productiva y que, pues, ahora, aparte de lo que tú decías de lo que es formación en comunidad y mana de reputación en línea, estoy dedicado también a lo que es el manejo responsable de redes sociales en los colegios, ¿no? Que es un hashtag crianza digital, que es básicamente también la, esta línea que también ahora estoy trabajando a nivel de contenidos y redes sociales para internet. Ya, perfecto. Entonces, vamos a entrar ya de lleno y para ello, primero quiero aprovechar para explicar a los que nos están viendo cómo va a ir esto, ¿no? Primero nos vamos a subir en una modesta máquina del tiempo. Yo quise utilizar la TARDIS, pero la doctora no me dejó, pero un amigo mío me regaló la versión miniaturizada. Entonces, voy a activarla y vamos a retroceder al pasado, ¿bien? Luego volveremos al presente y, por último, nos examinaremos un poquito al futuro, ¿ya? Pero lo miraremos solamente a través de la consola porque ya se sabe, ¿no? No es cuestión tampoco de ir cambiando por ahí las líneas temporales. Así que, sin más, vamos a retroceder al pasado. Voy a activarle esto, a ver cómo funciona, a ver cómo, un momento, a ver, espera que tengo que mirar el guión. Añadir sonido de viaje en el tiempo en postproducción. Ay, carajo, que eso no, no, eso no tenía que haberlo leído, perdón, 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 ahí, ahí, ahí. Bueno, pues ya es pu, chu, 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 pum, 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 hala, 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 Christian, pues retrocedemos en el tiempo, hala. Así, ya pronto, si la necesidad. ¿A qué año? ¿A qué año retrocedemos en el tiempo? ¿En qué año fue tu primer contacto con internet? ¿Y cómo fue? ¿Para qué usaste la red del principio? ¿Cuándo fue la primera vez? Qué buena pregunta, gracias. Iván, estamos retrocediendo en el tiempo. Me hiciste volver a ese día en el que trabajaba en la redacción del diario El Comercio, hablamos de por ahí 1995, son 25 años, sí, son 25 años, y claro, ahí el trabajar en la redacción del comercio nos permitía que en el segundo piso teníamos la suerte de que ahí podíamos acceder a internet, y era un cuarto, ¿no? Un cuartito, dominó computadora, donde se podía ir a internet, y yo pues ya desde esa época, pues cubría deportes, te cuento, cubría la, en realidad yo era el actor del equipo de deportes, pero yo pasaba arriba, pasaba arriba siempre en ese, en ese cuarto donde podíamos acceder a internet, y de hecho, ahora me recuerdo que propuse una columna en la sección del impreso, en la cual yo hacía como una curaduría de contenidos que había en internet sobre deportes, y lo, y lo convertía en una columna impresa, ¿ya? Y entonces así yo justifiqué, además, el que yo quiera pasar más tiempo conectado a internet, que desde esa época ya realmente que me, me apasionaba, y empecé haciendo entonces una columna que era de internet al impreso en el año 95. Luego, recuerdo que ya para el año 2000, o el 900, en el 99, en el 98, yo paso a trabajar en el sector público, y propongo en la presidencia de la república utilizar internet para hacer monitoreo, ¿ya? Y es en esa época, ¿no? Antes del año, del año 2000, yo me encargaba de hacer un trabajo de monitoreo en gobernaciones, que yo les enviaba a través de boletines electrónicos, o sea, esa era la era del 98, y me acuerdo que navegábamos por, pues ahí se usaba, ¿cómo es? ¿Nedscape? Pues, ¿no? O sea, Nedscape, me acuerdo, el navegador, era el navegador de la época, me acuerdo claramente. No había Explorer, era Nedscape, el ícono del timón, ¿te acuerdas? Y... Sí, claro, por supuesto. Eso recuerdo claramente. Recuerdo que pasaba mucho... Dayalab, además, ¿no? Dayalab, es decir, había que esperar, ¿no? El sonido claro, y que se conecte vía... Sí, 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 y ese era el éxito, y entrabas, ¿no? Entonces, me acuerdo que pasaba, también había un sitio que se llamaba Ciudad Futura en esa época, porque estaban de moda las comunidades virtuales, ya, para eso. Cuando no había redes sociales, había comunidades virtuales, y yo participaba en una que se llamaba Ciudad Futura, me acuerdo claramente de esa época, y eso es lo que me acuerdo, sí, de los inicios, Iván, de esa era del hielo del Internet. Y cuando tuviste ya Internet, digamos, en casa, ¿qué sistema operativo utilizabas? ¿Cómo era la computadora desde la que te conectabas ya desde casa? Porque imagino que en el periódico, claro, debían ser más equipos quizás más potentes, ¿no? ¿En casa igualabas la potencia o tenías algo más bajo o superior? No, 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 en casa no tenías Internet. No, 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 tenía en casa Internet, no sé si era algún bendecido, ¿no? O sea, en esa época, la mayoría de quienes teníamos Internet, quien tenía Internet, era la suerte de tenerlo en un medio de comunicación, básicamente, ¿no? Era muy difícil tener Internet en la casa en esa época. Lo que yo recuerdo es que ya para el año 2000 y eso eran, además, por cibercafés, de hecho, nos conectábamos después cuando en Ecuador fue el segundo país de mayor penetración de cibercafés en el mundo, por el tema de la migración, ¿no? Cuando ocurrió justo el tema de la dolarización y todo esto, la mayoría aquí nos conectábamos por cibercafés. Next to life, ya hacíamos esto, videollamadas, es decir, el ecuatoriano siempre en ese sentido fue un poco como heavy user de estos temas por obligado por la migración y eso es algo que, por ejemplo, alguna gente no recuerdo, ¿no? Que en Ecuador como que siempre dimos un salto digital antes, obligados por la migración y por los cibercafés que en el Ecuador era el segundo país con mayor penetración. Entonces, eso es lo que yo un poco, y recuerdo de ahí, buscadores, yo, Altavista me acuerdo que utilizaba también, ¿no? Y no había Google, pues no, por antes del 2000, en el 2000 era Altavista y de 100 después apareció Google, ¿no? Entonces eso, Yahoo, ¿no? De hecho, después estudiaba Yahoo, de acuerdo, los directorios, me acuerdo claramente, la era de los directorios, ¿no? Y pues, eso que me acuerdo en serio. Y recuerda, ¿recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? O sea, no tanto Claro, sí, claro, y las primeras direcciones de correo electrónico son un poco de vergüenza, ¿no? Porque todos las abríamos con nombres muy como personales, pues, ¿no? Yo tenía un Latin Mail, me acuerdo. Yo me acuerdo que tenía un Latin Mail y me acuerdo que como a mí en el colegio me decían, era como Christian y era, y no sé, era como Ping, entonces yo tenía Chris Ping, a lo mejor Latin Mail y era, y después tenía otra que era Christian Ecuador, ese era un Hot Mail, o sea, en esa época en la cual uno, pues, asociaba al país creyendo que así era la manera que uno podía y era Latin Mail y, bueno, y después Hot Mail, ¿no? Los primeros correos electrónicos que me acuerdo que tuvimos hasta que luego ya llegó Gmail y ya uno le empezó a trabajar un poquito ya la marca personal fuera de esos nombres típicos antiguos de Hot Mail y de Latin Mail. Sí, todos creo que tenemos ese pasado oscuro de nombres de usuarios extraños. Y cuando creaste alguna vez alguna página web, o dicho de otra forma, ¿usaste Geocities alguna vez? Eso te iba a decir, claro, Geocities, porque con Ciudad Futura era Geocities, era el blogger de la época, pues, ¿te acuerdas? Entonces uno andaba moneando Geocities, que era la forma de tener un, ahí, tratar de tener un sitio propio sin ser como técnico, ¿no? Y tratar ya, bueno, como trabajaba en Interactive, ya tocaba monear el Brin Weaver, que era en esa época lo que se utilizaba, ¿no? Sí, y bueno, ¿no? Esa era, yo me acuerdo que a ver, claro, yo me negaba como periodista, me acuerdo en el año 2000, decía, pero no, un periodista no tiene que estar metido en el tema técnico. Y ahí es que yo hubiese como esa resistencia, porque después todos lo vivimos, ¿no? Después cuando evolucionó esto, y que yo también la viví. Pero claro, tal vez la viví un poco antes, porque era el año 2000, yo era director de contenidos. De hecho, ese cargo que yo tenía me parecía a mí raro. O sea, tú eres director de contenidos del portal. Y nadie entendía cuando yo presentaba mi tarjeta, ¿no? Decía, ¿qué es eso? Director de contenidos. Claro, fíjate que estábamos muy adelantados, porque hoy, pues, ya no hablamos de plataformas ni soportes, sino de contenido. Y, pues, era director de contenidos del portal de Interactive. Y después, a mí me ayudó mucho, realmente, yo le tengo mucha gratitud a lo que fue Interactive, porque ahí yo pude dar el salto, tanto desde el punto de vista tecnológico, me tocó seguir cursos de programación, hasta de Flash, que era en esa época lo que había. Y logré dar ese salto gracias a esa experiencia. Y también el salto en el marketing, porque me tocaba también vender, me acuerdo. Decía, no, un periodista nunca vende, ¿cómo? Me niego. Y el gerente me decía, no, tú tienes también que buscar modelos de negocio para las secciones. Y vas a ganar una comisión. Y ahí yo dije, me gusta eso. Y me acuerdo que, claro, eso me ayudó mucho también después de dar ese salto, que a veces también los comunicadores antes nos limitábamos a, pues, a la publicación, al tratamiento de la información, pero no al modelo de negocio ni a la parte de sistemas, ¿no? Y eso fue una gran ayuda, me acuerdo. Pues, mira, la siguiente pregunta es medio complicada hacerse la... Por tu trayectoria, ¿no? Y las pocas personas que no sepan quién eres, no van a entenderlo, pero yo creo que los que lo sepan sí. Porque, ¿cuál fue tu primer celular inteligente? Pero, claro, es que tú fuiste pionero aquí en empezar a usar teléfonos para comunicarse, para comunicar noticias, para informar, para hacer reportería. Y, claro, eso de inteligente, en tu caso, a los equipos que usabas se le puede aplicar. A lo mejor eran inteligentes, eran un poquito tontos, eran un poco pilas, ¿no? Pero, ¿recuerdas cuál es el celular que tuviste más potente antes que un iPhone? ¿Ya? ¿Más potente o el primero? Bueno, porque, a ver... ¿Ves? Ahí está el problema. Sí, sí, es una buena pregunta, claro. Porque me acuerdo que, bueno, todos pasamos a ver a Nokia primero, ¿no? Que era básicamente tener un teléfono Nokia, que todavía no era inteligente, digamos, pero... Pero de ahí yo ya me hice de Nokia mismo. Es decir, como yo ya era de Nokia, empecé a ser un user de Nokia de su primera línea de smartphones. Me acuerdo que antes de Nokia yo usaba un Motorola, te cuento, Iván. Y la primera vez que hice una cobertura móvil fue en el año 2007. Y con ese Motorola yo utilizaba la opción de MMS para... Desde Loja, que había ido viajando a Vilcabamba. Y están en mi blog publicadas esas fotos, pero es como... Para mí es como... Es mi primera cobertura móvil y la tengo así mucho como... Como recuerdo. Porque yo mandaba las fotos con... Hacía unas fotos con un Motorola que hacen de esos... Como tipo startup, que ahora han vuelto de moda, pero que ahora se doblan. Y... Pero como no tenía como internet, lo mandaba como MMS a una dirección que a su vez me publicaba en un Moblog, que estaban de moda también en esa época, ¿no? Eran los Moblogs. Cuando no había Twitter, había los Moblogs, que eran los blogs móviles. Y de esa manera lograba sacar mis fotos con un Motorola que no tiene internet vía MMS. Y dice, salía un Moblog. Y eso era... Me acuerdo de la primera... Las primeras coberturas por el 2007 ya son... Claro, son 13 años. Y luego de eso ya vino un Nokia, ¿no? Me acuerdo que tuve ese Nokia que se daba la vuelta. Ese tal vez fue uno de los primeros que se... Se daba la vuelta de la cámara cuando no había como hacer selfies. Pero eso me servía a mí para transmitir en vivo, en modo pues selfie, que corrí una maratón, las últimas noticias con ese Nokia, transmití en vivo en 2G. Y fue la primera vez que se hacía un en vivo, digamos, de una competencia deportiva. Como yo había trabajado en el comercio, se me ocurrió correr las últimas noticias tuiteando y transmitiendo en vivo con un Nokia. Era... No me acuerdo cómo se llamaba ese Nokia que se daba la vuelta. Porque después vino ya el N95 y toda la serie de NN, que era lo que yo usaba así de los primeros desmarcos. Claro. Y yo creo que, claro, cualquier persona que esté en Ecuador pues entiende el contexto, pero a lo mejor alguien de fuera no entiende que... Claro, has dicho 2007. 2007 fue el año del iPhone, ¿no? Pero claro, para que llegasen aquí ese tipo de equipos, hasta que llegaron también los de Android, pasaron lo que... Bueno, podríamos decir que en tiempo de Internet fueron siglos. Claro, claro. Así fue unos dos años, creo. Sí, me acuerdo. En el siguiente año había pocas personas que tenían un iPhone, era muy raro. El primer iPhone tuvo... Pocas personas tuvieron el primer iPhone en Ecuador, de hecho. Recién en la segunda versión empezaron a tener más personas del iPhone en Ecuador. Y la gente era de Nokia o BlackBerry. O sea, básicamente eso era. Después de tener el N95, me acuerdo. Yo no fui mucho de BlackBerry, me acuerdo. No me gustaba el picado del BlackBerry realmente. No usé BlackBerry, básicamente. Yo siempre fui de Nokia, si usaba, me acuerdo. Nokia tenía las mejores aplicaciones para tuitear. Entonces, Gravity era una aplicación que me acuerdo que usábamos para postear, porque podíamos postear fotos y nadie podía postear fotos en Twitter. Y los que teníamos Gravity, sí posteábamos fotos desde el teléfono y sacábamos fechos de eso. Bueno, esa era la época, el 2007, 2008, que me haces recordar con mucha nostalgia. Justo, mira, ya yendo al terreno de las redes sociales, de las redes sociales tal vez como las concebimos modernamente, ¿no? O sea, Facebook, Twitter, Instagram, etc. ¿Cuál fue la primera que usaste? Ya, dejando aparte otras que podías saber, no sé si llegaste alguna vez a tener High Five o algo así del estilo. Yo nosotros, mira, yo en la universidad, en la SEC, donde daba clases de periodismo digital por allá por el año 2005, y ya daba periodismo digital en esa época. Claro, fue la primera materia periodismo digital de las pocas que se daban aquí en el Ecuador. Y con mis alumnos, yo me daba cuenta que ellos usaban High Five. Y entonces ahí fue que yo decidí darle la vuelta a la cátedra y que usemos High Five para la clase. Entonces, como parte de la clase, usábamos High Five para montar proyectos de difusión de, no sé, como tipo de emprendimientos que podrían operar a través de High Five. Y eso hacíamos con los alumnos en esa época, porque yo me dijeron que se pasaba por ahí. Todo el día ahí yo dije, por ese mismo medio voy a usar la clase. Y entonces High Five fue la primera red que usábamos con los alumnos, básicamente para hacer proyectos de clase dirigidos a hacer contenidos en esa época. Es otra cosa que Ecuador también, fíjate, Iván ha tenido como adelanto de otros países. Porque otras veces como Chile o como de la región, recién empezaron con Facebook, pues un año más tarde cuando recién Facebook empezó a llegar a Latinoamérica. Porque a Latinoamérica primero llegó High Five, después llegó Facebook. Pero a Ecuador específicamente, Perú. Entonces eso también hizo que los ecuatorianos, redes sociales, tengamos un poquito más de tiempo promedio que el resto. Todo esto me ha empujado por la migración y los cibercafés y todo este tema. Así que entonces era High Five lo que yo usaba. En esa época yo usaba Orkut también, ¿te acuerdas? Entonces Orkut era un proyecto brasileño que era como la competencia del High Five y del Facebook. Entonces también Orkut yo también me metía mucho porque todo Brasil estaba en Orkut. Y esa era una red que también usaba mucho en la época. Por acá en Ecuador, que recuerden, ¿no? Había, pasó la era de los directorios, ecuatorianos.com. Me acuerdo que era uno de los directorios de esa época. Después salieron cuencanos.com, ¿no? Y la cuestión era tener un directorio. Había una blogosfera, ¿no? Y luego ya trajeron los blogs. Había muchos blogs. Por supuesto, antes de todo esto, pues, antes de Facebook ya empezaron los blogs, por supuesto. Y ahí empezamos el tema de la blogósfera, ¿no? Que fue una época también muy, muy productiva, ¿no? Porque pasamos de la era de los blogs personales a empezar a usar los blogs en forma académica y para otro tipo de contenidos más de nicho. Y los primeros bloggers en esa época nos reuníamos. Hacíamos los blogs and beers, me acuerdo, ¿no? Sí. Y esa, una época de oro realmente, también esa de los blogs que pudimos vivir. Y desde el lado educativo también yo lo apliqué luego en la universidad porque asimismo eran los primeros blogs para aprender a hacer redacción hipertextual, aprender a tallar, a hacer tags, ¿no? Y eso formaba parte de la clase. Y estamos hablando de un internet de hace más de 10 años. Qué bestia. ¿Echas algo de menos de ella? Sí, sí, parece mucho más. Yo, ¿sabes que sí? ¿Qué hechas de menos? ¿Sabes que he hecho de menos mucho? Claro, como éramos menos, había un poco más de cámara. Y fíjate que ahora estamos reunidos a los tiempos que hasta casi nos vemos en pantalla. Y antes cuando no había, no sé, como esta dispersión de tanta, el tema de internet, las comunidades éramos un poco más cercanas. Las comunidades, los primeros usuarios que utilizábamos este tipo de tecnología. Por ejemplo, los bloggers, nos reuníamos en Guayaquil, cuando fue con Twitter fue lo mismo. Vinían los barcamps y todo esto, ¿no? Esa es una época que pienso que yo se extraña de esa época, ¿no? Y claro, por supuesto también que todavía no entraba este tema un poco tóxico de que ahora también forma parte de estar en internet, ¿no? No era, era muy propositivo casi los usos de internet, ¿no? O sea, yo me acuerdo en esa época, los trozos no pasaban pues de foros, de foros de, de los foros, ¿no? Nada más, es decir, no, no había ese tema ahora, ¿no? Que a veces en Twitter, sobre todo, ¿no? Que contaminado, ¿no? Esa energía que también ahora forma parte de las redes. Y eso también sí es extraña, aunque ahora se lo puede evadir, como siempre yo digo, con listas, porque si uno tiene buenas listas en Twitter, puedes evadirlo. Pero de rebote siempre te llega, ¿no? Siempre te llega y antes de eso no había. Sí, 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 pero justamente lo que tú dices el otro día, te veía justo un tuit que decías eso, que uno permite que Twitter sea tóxico si no toma control, digamos, de las listas. Y es algo que yo me había alejado y ahora he vuelto bastante a Twitter, precisamente, pero ya con una disposición de tomar el control, de crearme listas, botear usuarios, dejar de seguir, para poder tener un ambiente sano, ¿no? Exactamente. Que es amenazando que, de todas maneras, esta cuarentena también volvió, en ese sentido, mucho a la era, a esa era de Internet para ayudarnos. Porque esta cuarentena también tiene ese otro lado, de gente que se ayuda, que publica sus cosas, que está... Eso también ha sido como un poco grato en esta cuarentena, volver a esos inicios del Internet para ayudarnos entre todos. Y eso también me ha gustado bastante. Bueno, parece que es algo que está ahí latente, ¿no? Porque si recordamos en el tema, con el tema del terremoto de 2016, también afloró, ¿no? Parece que en momentos de necesidad, claro, siempre hay, digamos, mala gente, gente tóxica, gente que causa problemas, pero realmente surgen muchas iniciativas que tratan de ayudar, ¿no? De aportar su grano de arena. Ajá, sí, 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 definitivamente, que eso es la esencia de Internet, básicamente, ¿no? Cooperar. Sí. Entonces, ya para justo terminar esta pequeña parte, lo otro contrario. Yo no soy un creyente de eso, de que cualquier tiempo pasado fue mejor, de que ya automáticamente la nostalgia te pone unas gafas de color de rosa. O sea, hay algo que odies particularmente, aquella época que lo recuerdas, que dices, ¡puf! Menos mal que terminó. Quitando los aspectos técnicos, porque, claro, la velocidad... Eso te iba a decir. La PC por más. Ya me ganaste ya. Claro, me has dicho la velocidad. Eso no. No. Me refiero quizás más a como malas prácticas, a como, no sé, a algo que te irritase un poquito más allá del tema técnico. De aquella época, a ver, ¿qué podría haber sido en esa época que un poco tal vez nos irritaba? No sé, ¿sabes qué? No, no, es una buena pregunta porque no recuerdo, a ver, pensemos, regresamos en el tiempo, año 2010, en inicios de Facebook, Twitter, ¿no? No sé, tal vez el uso a veces es demasiado personal, pero es que más bien eso no me molesta, es normal que la gente use en forma personal sus redes al principio. Más bien ahora eso uno se da cuenta. Pero, ah, ya sé lo que me cae mal. Lo que me cae mal es justo esto, que había gente que matoneaba a los primeros usuarios de redes por hacerlos uso personal. Más bien justo esto. Es decir, los primeros bloggers fuimos matoneados porque hacíamos bitácoras personales. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente dedicada a hacer bitácora personal? Luego, cuando apareció Twitter, ¿pero cómo es posible que haya gente que cuente qué estás haciendo? Es el colmo. Luego evolucionó Twitter y ya, pues, vino la persona a la gente. Luego, ahora es TikTok. ¿Cómo es posible que haya gente que haga videos? Pues, todas las redes. Los youtubers fueron lo mismo. Ay, ¿cómo puede haber que haya youtubers? Y es que, pues, al principio las redes siempre se han usado para cuestiones personales y forma parte de la madurez de las redes. Y, bueno, eso es algo que tampoco la gente no puede darse cuenta hasta que no has vivido esos procesos. Y forma parte de una especie de matoneo. Creo que a los tiktokers fueron los últimos. No, a ser tiktoker ahora es como, claro que ahora ya cada vez se está tratando más gente, ¿no? Pero esa es una parte que creo que de antes, que hoy se mantiene también, que no me gustaban esas críticas que habían. Bueno, a esa gente podemos dedicarles, ahora que estamos en la era del meme, ese meme tan maravilloso en el que aparece alguien cerrándole la boca a otro y diciendo, deja que la gente disfrute lo que le gusta. Eso. Para mí eso es sagrado. Exactamente. Bueno, irónicamente estamos en la máquina del tiempo, figurada, eso sí, pero nos quedamos sin tiempo para permanecer en el pasado. Así que antes de que todo esto se llene de humo, porque... A ver, espérate un momento, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta pieza que hay aquí? Condensador inverso de taquiones polarizados. Bueno, pues, joder, esto está a punto de reventar. Así que vamos a regresar al presente. Un presente en el que estoy en mitad de una campaña de financiamiento colectivo para sacar mi próximo cómic didáctico digital, el manual básico de Internet, con el que aprender a usar Internet y a protegerte de las amenazas más habituales para que puedas usarla de una forma más segura. Tu aporte servirá, además, para crear un material útil para profesores y estudiantes de Latinoamérica y España, pues, ya que me consta que mi material, pues, bueno, estos cómics se usan como apoyo para sus clases, ¿no? Así que, pues, entra a proyectoautodidaza.com, donde encontrarás unos banners que te dirigirán a Verkami, la plataforma donde tengo el crowdfunding, ¿no? Y también dejaré los enlaces pertinentes en la descripción de este video o por donde sea necesario y que pueda colocar, ¿ya? Y terminada esta publicidad descarada que he metido como un calcador del talla 128, volvemos al presente con Gersian, ¿ya? Y vamos a volver al presente para hacer un análisis DAFO. Seguro que conocen el análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Brevemente, Cristian, ¿cuáles crees que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que existen en el Internet de hoy en día y desde la perspectiva local de aquí de Ecuador? ¿Ya? Porque el análisis se puede, quizás no haya muchas diferencias, pero sí las hay, sí las hay a veces un poco determinantes. ¿Cuáles crees que son? A ver, empecemos con las debilidades de Internet, de la relación de Internet con la sociedad, el punto de vista que tú lo entiendas, que tú lo ves. Local y de ahora, ¿no? Hablamos de debilidades locales y ahora, sí, ¿no? A ver, debilidad local, bueno, siempre sostengo el tema de la realfabetización digital. O sea, pues una debilidad tremenda, no, 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 no hay medidas, sigue sin haber medidas, ni porque las fake news y los bulos y todo este tema nos le ha invadido, que si no, no, no reaparecen, aparecen medidas para ir cortando esa brecha, que no vaya más allá de poner, como digo yo, fierros y computadoras y tablets y ya les pusimos. Y esa otra brecha, y sigue, pues no se le acorda, no hay medidas de fondo para acortar esa brecha y eso me parece que es una gran debilidad por la cual seguimos pagando precios, tanto a nivel del tema de manejo de la información de las fuentes, como del uso responsable de redes con los hijos, que están pagando nuestros hijos en los riesgos que ellos están teniendo con pedófilos, con el tema de la sobreexposición a la que ellos están llevados. Y ahí me parece que entonces es una debilidad, es la falta de realfabetización digital para hacer esa otra brecha, que no sea solamente la del acceso. Muy bien. ¿Amenazas? ¿Amenazas? Siempre es una amenaza el tema de, a pesar de que vivimos años con el mismo tipo de gobierno, sin embargo, las amenazas son en el que justo no ha habido medidas a nivel de Estado que sean sostenidas para mí, que permitan conseguir estos cambios de forma más pronta. Por ejemplo, si dijimos el tema de la realfabetización digital, y eso que no hubo cambios de gobierno casi en los últimos años, no se ha logrado dar ese salto. Ahora que van a venir cambios de gobierno, no sé qué va a pasar. Y esa es una amenaza, porque cada vez que hay un nuevo gobierno, viene con una nueva agenda de gobierno electrónico, una nueva agenda de gobierno, así era en la época, y siempre el gobierno acababa con todo lo que había hecho. Y bueno, eso es algo que siempre pasó cuando cambiamos. Y desde el punto de vista de lo digital, también a mí es como una amenaza, que esperemos que no la paguemos demasiado. ¿Y qué fortalezas? Vamos ahora con el lado positivo. ¿Qué fortalezas? Fortalezas es un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Las fortalezas de... Somos, como dijimos, el ecuatoriano es un heavy user del Internet por origen de hace 20 años, como dijimos. Otros países no. Siempre las crisis, como ahora, nos hicieron dar un paso adelantado que hizo que, por ejemplo, como ahora, no sé cuántos años nos adelantamos por la crisis del corona a nivel digital. Lo mismo nos pasó a los ecuatorianos en el 2000, por ahí en el año 2000, cuando fue la migración. Y entonces acá nos adelantamos muchísimo comparado con otras países. Que te digo que eso es algo que la gente no es consciente. Porque ningún país tenía tanto acceso a Internet como nosotros, desde cibercafés. Y pasamos todos los días metidos ahí. Entonces, esa es una fortaleza que tiene el usuario ecuatoriano como para producir, ¿no? Para producir software, para producir, inclusive ahora empezar a pensar también en hardware, que es un poco también siempre por donde falta. Entonces, yo creo que por ahí hay una fortaleza que tiene el ecuatoriano en su ADN. Y que podemos explotar mucho más. ¿Y qué oportunidades crees que se presentan en este panorama? Oportunidades, por supuesto, entonces, hoy todo el tema de que eso tiene que ver con globalización, ¿no es cierto? Es decir, con el que estas nuevas generaciones puedan pensar ya no solamente hacia adentro, ¿no? Si no empezar a, como Ecuador, realmente a dar ese salto para, pues, dejar de pensar como una provincia a veces, ¿no? Siempre hay ese rastre de épocas pasadas. Y ahora yo creo que eso ya no. Y menos ahora con este COVID nos damos cuenta cuánto conectados estamos. Y yo creo que eso es ahora la oportunidad que tenemos para empezar a emprender en forma global y a competir con cualquier país. No solamente pensar que nuestro horizonte se queda en nuestras fronteras. Bueno, entre las preguntas que tenía aquí preparadas, en realidad ya has tocado las respuestas en algunas a lo largo de que ibas hablando y justamente ahora en lo que quiero entrar, ¿no? En particular que esos dos hashtags de tu bio de Twitter, ¿no? Que son Sirianza Digital y Piensa Antes de Publicar. Hablando sobre ellos, porque, bueno, en tu trayectoria he visto cómo has ido pasando, has ido evolucionando, ¿no? Hablar de generación de contenido online, de reputación digital, que eso también sería otra, ¿no? O sea, la reputación digital quizás se ha dejado de existir porque ya hay reputación a secas, ¿no? Porque estamos todos ahí. Pero, bueno, has integrado en tu oferta formativa y, además, en tu campo de trabajo, temas relacionados con la privacidad y, sobre todo, especialmente en lo que se refiere a los menores, ¿no? ¿A qué se debe ese cambio? ¿Qué es lo que te motivó esa matización de tu trabajo? Porque no has dejado de lado ninguna de las cosas que hacías, pero creo que le has dado mucho énfasis a este tema de la crianza digital, de, para que no lo sepa, Cristian de Talleres va a, o iba, bueno, en la anterior normalidad, a colegios y demás, hablar con menores, precisamente, creo que es importante. Pero, ¿qué es lo que te llevó a dar ese giro o añadir esto a tu campo de trabajo? Sí, sí, gracias, Iván, por recordarlo. Claro, y ahora justo, como decías antes, de esta nueva normalidad, venía dando talleres en colegios y unos cinco, seis, siete años que empecé a dar talleres en colegios. Entonces, y básicamente fue por la experiencia como padre, o sea, es, en resumen, es el haber testimoniado lo que vivimos los padres, esta brecha que te había comentado digital, que nos impide, porque nadie nos enseña, y seguimos justo aprendiendo por propios medios, cada cual como puede, a patadas, ahí ahogándote a veces, ¿no? Y en el tema con los hijos, eso es un precio muy alto, ¿sí? Ese precio, o sea, es decir, cuando yo quiero, tengo que aprender a hacer un blog en esa época, pues yo lo hago y no pasa nada, pero con los hijos, pues el precio es muy alto. Y entonces yo viví ese precio, fíjate que yo lo viví con mi hija, que ahora tiene 18, y con ella yo empecé a vivir ese proceso a los nueve, porque a los nueve ella ya había decidido abrir una cuenta en Facebook y yo me quedé blanco. Y luego a los doce empezó a tener, pues, conexiones extrañas que intentaban conectar con ella y yo ya de blanco, pues, que digo, no sé a qué color pasé, ¿ya? Y entonces yo dije, si yo que llego en estos 20 años me empezó a afectar, siempre dije, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, y a mi hija le dije, además, mi hija, esto es una oportunidad para que nosotros empecemos a ayudar a otras personas y a tratar de empezar a cerrar esa brecha, aunque sea por nuestra iniciativa propia, dado que no se ve que a nivel de Estado, de las propias instituciones educativas, sea algo que esté ahí como una prioridad. Y ahí empezó, digamos, lo hice con mucha, digamos, convicción personal y testimonial, y luego, por supuesto, aplicando todo lo que yo tengo como experiencia digital y combinar esas dos fuerzas y empezar a hacerlo, además, con mi hija como asesora, porque ella sí es mi asesora en las redes que van llegando, ¿no? Y está más grande, pero ella me dice, mira, por ejemplo, en TikTok los chicos deberían cuidarse de esto, y entramos y vemos, y eso es lo que lo llevo aplicando, ¿no? A tanto nivel de chicos, doy las charlas a los chicos, a los profes, porque los profesores también tienen que ser de esa brecha, y a los padres, ¿no? Que son por lo menos estos tres frentes en los cuales vengo trabajando. Con rectores también empiezo ya a tratar de hacer algo, trabajo. Es difícil, es difícil. Algunos colegios, te digo, son cerrados. Algunos colegios no les importa, sinceramente, no lo tienen como prioridad. Los padres pasa lo mismo. Muchos padres creen que no les va a pasar. Creen que sus hijos son nativos digitales y que no necesitan guía. Y, claro, hasta que no ocurre un problema, pues, y eso trato yo de alertar y no dejar que tengas un problema para que tomes las medidas del caso, ¿no? Ese es un poco el trabajo que estoy haciendo y que ahora estoy tratando de llevar a otras esferas, ¿no? Estoy tratando de ahora hacerlo en línea, estoy, justo hay unos nuevos proyectos que vienen, buscar apoyo. Esto es difícil, normalmente no hay mucho apoyo sobre esto. Siempre estoy buscando nuevos partners, ¿no? Y ahora, pues, en esta cuarentena también voy a empezar, entonces, una nueva iniciativa para tratar de recibir apoyo para seguir con estos talleres. Ese concepto del nativo digital, ¿qué daño ha hecho, no? De pensar que automáticamente ya saben desenvolverse en todo este mundo. Sí, no, ese, justamente, eso fue un gran daño. No existen los nativos, existen los huérfagos digitales. Y dime, continuando un poquito, tirándote del hilo precisamente para aquellos que nos estén viendo y que sean justamente padres, ¿podrías darle algunos, amigos? Así, muy brevemente, ¿cuáles son las buenas prácticas, no? Que deben formar parte de lo que se podría considerar una adecuada crianza digital? ¿Qué elementos serían los básicos? Para comenzar, ¿no? Y ya para que se acerquen además a ti con más tranquilidad y que empiecen por ahí. Y mire, que siempre lo vuelvo nuevamente a tomar como, al mismo tiempo, como testimonial y desde la parte, digamos, técnica, académica, porque ahora tengo un hijo de 12. Y con este hijo de ese vuelvo a vivir el proceso. Te digo, así en forma testimonial, me ha tocado abrirle WhatsApp a mi hijo en esta cuarentena, para mí una cuestión que yo realmente no quería, porque hay mucha gente que dice, mis hijos no están en redes sociales, solo tiene WhatsApp, solo. Prefiero que tenga, no sé, prefiero Facebook que WhatsApp, te digo sinceramente. Aunque realmente un menor de 13 años no debería tener redes sociales, ¿no? Esa es la norma y tiene su razón lógica. Es un tema básico de madurez. Los chicos no tienen la madurez necesaria para valerse por sí mismo en espacios públicos de esa edad. O como digo yo, ¿le dejarías a tu hijo a la edad de los 10, 12 años en una esquina solo? ¿Lo dejarías? ¿Crees que está preparado? Por más que tú le enseñaste a cruzar la calle, no hables con extraños, ¿le dejarías? Y tu respuesta es no, seguramente. ¿Cómo le dejas solo en un cuarto que en el cuarto, entre comillas? Con gente que no sabes con quién está hablando, si no tiene edad todavía para valerse por sí mismo en la calle, tampoco en esta otra. Y eso es, te diría, es más por ahí, para empezar, como recomendación que yo te diría, concientización a los padres en ese sentido. Por lo tanto, fórmale a tu hijo. Si le vas a dar, por ejemplo, si yo le doy WhatsApp a mi hijo, si voy a abrir WhatsApp, le digo, a ver, ojo, en WhatsApp vas a recibir esto, vas a recibir conexiones. Te van a querer agregar a grupos, vamos a bloquear esto. Vas a recibir fotografías seguramente inadecuadas, que es casi imposible no recibir fotos inadecuadas en WhatsApp. Te van a mandar y ya hablo con inglés. Y esa es una cosa que tienen que hacer los papás, entrar con un nivel de confianza, porque el mejor software no es un control parental, es la confianza que tú tengas con tu hijo. Este es el gran control, el gran control, la confianza, el acompañamiento. Y ese sería mi mayor consejo a los padres. Y te digo, como papá, además, no solamente por la experiencia, como, digamos, académico que está mucho en este tema investigando y, a su vez, aplicando en las charlas. Bueno, nos queda poco tiempo. Mira, tiene una máquina del tiempo y quedarnos sin él, ¿no? Es que no lo entiendo. Ya, pero bueno, no importa. Lo dicho, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Así que, bueno, para terminar, vamos a activar la consola y vamos a echar un vistazo al futuro. Y, bueno, a ver, ¿sabes qué? Espera un momento, un momento, porque ya que nos asomamos al futuro, hubo alguien que me dijo, a ver, que tenía una oportunidad entre 14 millones de que Microfondel saliese adelante. Así que quiero saber si esta serie de vídeos es una oportunidad concreta. Así que, espera un momento, que tengo un DM de Twitter de un tal Stephen Strange. Y dice, si te digo lo que pasa, no pasará. Ah, pues vaya. Pues vaya, hombre. Vaya gracia. Tal vez quiero mirar el futuro. Y dice, bueno, me quedo con las ganas de saberlo. Tendré que esperar a ver si es la única oportunidad. Así que volvamos contigo, Cristian, y hablemos un poco del futuro. Y esta pregunta es que me... Te juro que he estado a punto de hacértela varias veces antes, porque la has sacado a colación. Bien. Como tú decías, parece que en Ecuador es la crisis es la que termina empujando estos cambios digitales. ¿No? Hasta entonces hay un cierto rechazo entre la mayoría de la población. Quiero decir, estaba el rechazo a pedir comida por Internet, a hacer compras por Internet. Iba creciendo, iba creciendo. Yo a veces, cuando he trabajado en blogs y he hecho entrevistas, pues me decían que iba creciendo, pero siempre con una resignación de no está creciendo lo suficientemente rápido. Y ahora, de pronto, tenemos una explosión de servicios a domicilio, todo por aplicaciones y un montón de cosas. Entonces, claro, el confinamiento ha hecho que se incremente el uso de las herramientas digitales en muchos entornos y contextos. No solamente en el tema de comercio, sino también en el tema de trabajo. Trabajo a distancia. Gente que no estaba acostumbrada a trabajar a distancia le ha tocado aprender por fuerza. Ahora, ¿crees que en este caso, en el que quizás el cambio ha sido más brusco, porque todos los anteriores fueron como más paulatinos y aquí nos hemos desayunado que de un día para otro, literal, de pronto, los niños tenían que recibir clase en casa. Los papás tenían que trabajar en la oficina desde su computadora. Y a lo mejor había un equipo. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Crees que en este caso quizás el cambio sea muy brusco? ¿Tú qué quieres que va a ocurrir? Y basado justo en la experiencia anterior, que este cambio que se ha producido con una mayor cantidad de teletrabajo, con acostumbrarse más a recibir formación a través de Internet, a comprar a través también de Internet, ¿crees que esas prácticas se van a sentar y se van a quedar o crees que se van a revertir en un alto grado? Porque siempre hay un grado, ¿no? Esto va por grados, pero sobre todo en un alto grado, ¿crees que se va a revertir y la gente, en el momento que tenga la oportunidad, va a volver a las prácticas anteriores y va a desechar la cosa esa de Internet? Yo creo que no va a haber ya un antes. Va a ser muy difícil, ya vamos a volver un antes. No, definitivamente creo que ya dimos el cambio y que ya no va a haber, siempre va a haber un antes y después de esta cuarentena en el paso que dimos. Por supuesto que cuando nos relajemos un poco y retomemos nuestras actividades normales, no sabemos en cuánto tiempo, disminuiremos la intensidad del uso. Se van a formar parte diaria de los hábitos de personas, por ejemplo, te digo, mis padres, o sea, mi papá en su vida había estado en un Zoom y ahora sabe, bajó una aplicación, no sabía bajar una aplicación, te digo. Él bajó la aplicación, él prendió la cámara, él está haciendo Zoom, tiene mi mamá lo mismo. Mi mamá en su vida, bueno, mi mamá empezó con WhatsApp y ella todavía tiene dificultades con prender una computadora, pero se mete un Zoom. Están haciendo clases de cocina con Zoom para la familia y eso ya no va a cambiar cuando volvamos. Ellos pueden hacer pedidos, en su vida lo habrían hecho. Y aquí solamente estoy hablando de la generación supuestamente llamada con más resistencia. No digamos el resto, ya, no digamos el resto. Entonces yo creo que esto ya definitivamente nos provocó que ya nos invitan a cambiar la manera de vendir, tiendas que venden pan, que están digitalizándose. Todo esto yo creo que ya va a producir un, ha producido ya un gran cambio y que por supuesto se va a sostener y vamos a seguir viviendo en esta forma conectada. Y ahora, más aún, cuando venga 5G, porque cuando empiece realmente a 5G a operar, esto va a explotar, pero no sabemos ahora por cuánto, porque si se anunciaba que 5G iba a dar este salto, pero la sola tecnología no la podía dar. El cambio cultural ya se lo dio ahora. Y ahora que viene 5G, ahora sí que vamos a ver qué va a pasar. Porque ya se rompieron las resistencias y ahora con 5G eso sí va a explotar. Otro de los temas de los tuyos, las noticias falsas, ¿no? Pero no solo las noticias falsas, sino esa orquestación que suele armarse por parte de los políticos para generar un cierto clima político y social de manera artificial, ¿no? Para empujarlo. Quizás otro de los males que estamos viviendo en esta época, digamos, en estos últimos años, en estos últimos 4 o 5 años, ¿no? ¿Tú crees que esto, esto de las noticias falsas, esto de esta campaña tan agresiva para tratar de moldear la opinión pública, especialmente a través de redes sociales como Twitter y quizás en menor medida como Facebook, que tiene otro tipo de control y sin entrar justo en cómo ejercen ellos el control, pero, digamos, son lacras, ¿no? El que nos está acabando de vivir siempre han estado ahí, pero ahora la intensidad es mucho mayor. ¿Tú crees que esto es tan solo una fiebre que va a pasar y que en unos años se irá desinflando o es algo que ha venido para quedarse y será necesario tomar medidas más duras para limitarlo con los consiguientes riesgos para la libertad de expresión que eso supone, ¿no? Porque, obviamente, si se empieza a atajar encima desde los mismos interesados, que son los políticos, este tema, pues, obviamente, van a poner la libertad de expresión en bastantes dificultades. ¿Cómo ves este tema futuro? ¿Crees que es algo que se va a terminar desinflando y volviendo a unos niveles anteriores? ¿O crees que va a ser necesario regular de alguna forma u otra solución? Bueno, hablemos de dos puntos primero. De plano, el tema de regular, yo, pues, negado, o sea, nunca se va a poder resolver este tema regulante. Porque el tema de las noticias falsas es que hay gente que se las cree. Entonces, mientras haya gente que se crea noticias falsas, habrá, pues, personas y mañana vendrán con tecnología mucho más avanzada y habrá usuarios de las generaciones que igual vienen con brecha, porque te digo, sigue siendo un mito que porque tiene 18 y es generación Z, pues, muchos no saben. Los chicos no saben ni... Igual no les van a colar noticias falsas de otra manera mucho más sofisticada en el futuro. Les van a hacer, lo van a ver. Claro, en la medida que eso brecha que yo te digo de la forma educacional vayamos cortando de fondo en los colegios y en las escuelas, pues, por supuesto que tal vez podamos tratar de que se corte y no sea tan alta esa brecha. Si eso no se corta, pues, eso va a continuar y mucho más sofisticado que defakes, algoritmos. Los algoritmos nos gobiernan, por ejemplo, burbujas. Ni te das cuenta. Vives una fake realidad. La de tu burbuja. Fíjate, y creo que ya estamos un poco avanzados y todavía no nos damos cuenta. Eso después, ¿cómo va a pasar cuando nos gobiernan los algoritmos? Ya. Los algoritmos pueden fallar. Entonces, yo creo que eso, por eso las finjas, difícil. No, eso va a ser... de evitar que nos afecte. Sí, un poco te lo estoy yendo. Tuve un pequeño problema. Sí, sí, sí. Sí, parece que estás habiendo problemas con la señal, pero bueno, vamos a intentarlo con una última ya pregunta, ya porque para lo que nos queda, pues no lo vamos a desaprovechar, aunque sean interferencias. Parece que hoy todo ha ido bien, no me lo puedo creer. ¿Crees justamente, crees tú que las próximas generaciones estarán más preparadas en temas de seguridad y privacidad? Lo digo, yo no hablo de... Hablo de los hijos, digamos, de los que ahora son la generación Z, justamente, ¿no? O sea, de adolescentes incluso 20 añeros, ¿sus hijos ya estarán más concienciados en seguridad y privacidad porque sus padres se van a estar comiendo ahora todos los problemas de seguridad y privacidad que están creciendo? No, no, absolutamente no. No, los chicos tienen una brecha terrible, no, ignoran mil cosas. El hecho de creerse digitales hace que esa brecha para ellos sea mucho más riesgosa, porque ellos creen que lo saben pero ignoran muchísimo y necesitan guía y esa guía las da a los padres y los padres tal vez, tal vez la siguiente, Iván, no sé, tengo un poco más de esperanza, digamos, los hijos de mis hijos, tal vez, porque ahora todavía estos hijos tienen una generación de padres que pues no saben cómo guiar en ese entorno, no saben cómo mover tal vez las nuevas ya sepan cómo verse, pero podría ser también que vengan nuevas plataformas que le sobrepase a mi hija que hoy tiene 18 y entonces volverá a ese círculo vicioso si es que los padres no lo, también no rompen con ese mito de que yo no puedo entender las nuevas. Sí podemos, sí podemos, no es un tema de edad, es un tema de actitud, de entrar, de estar ahí, de entender cómo operan las plataformas. Snapchat era durísimo entender, pero hay gente que se ha estado de entender cómo funciona para ayudarles a los hijos. TikTok también, ¿cómo es eso? Pero hay que ver cómo opera la privacidad de TikTok si quieres que no sepa cómo funciona, no te desconfian solo lo que lo haga y las que vengan va a depender más bien de cómo las generaciones asuman ese rol de formador porque siempre va a haber posibilidad de una brecha si es que no tomamos esas medidas. Claro, al final termina siendo, como tú dices, todo termina funcionando más o menos igual bajo los mismos patrones, siendo está complicado y luego ya estamos a las puertas de una tecnología encima mucho más seductora como la de la realidad virtual que, claro, tú ves cosas como este juego último, el Half-Life Alyx, que es bastante potente. Yo no soy jugador, no soy gamer, pero vamos, me interesa vagamente el tema y esa saga me interesa mucho y yo al ver videos sobre eso me quedé petrificado. Digo, espera que bajen los equipos de precio y vas a ver toda la, vamos a tener internet en los ojos. Así es, así es, y habrá nuevas brechas para eso, entonces siempre tenemos que estar como buscando la forma de entender cómo operan estas nuevas calles, es la única manera de hacer que los hijos aprendan a moverse en ellas. Bueno, se me apagó la consola del tiempo, ya no, ya no podemos mirar más hacia el futuro, insisto que es paradójico esto de quedarse sin tiempo en una máquina del tiempo, paradójico o absurdo, pero lo que sí podemos hacer para terminar es hablar de tus próximas actividades, creo que tienes algún curso online, algún taller, cuéntanos qué es lo que vas a hacer en las próximas semanas. Bueno, sí, digamos que en esta cuarentena pues por supuesto que he tratado de moverme por el lado primero de potenciar las redes sociales de emprendimientos, proyectos profesionales y entonces claro, yo sigo con esta línea de potencia de las redes sociales que es como se llama este taller, pero claro, adaptado a la época de esta cuarentena y sigo entonces en ese esquema justo para julio voy a lanzar nuevamente este taller donde básicamente enseño cómo trabajar en forma orgánica los contenidos y la parte estratégica sobre todo de tu proyecto para que pueda entonces realmente tener el impacto necesario, ¿no? Sobre todo el tema de micro segmentación que ha cambiado mucho, insisto mucho en ese tema, los formatos, como siempre he trabajado mucho los formatos, estoy haciendo entonces en el formato de transmisión en vivo he hecho un curso aparte porque las transmisiones en vivo en esta época obviamente que se potenciaron. Fíjate que tengo voy a hacer este mes también un curso de potencia de las transmisiones en vivo fíjate que tengo psicólogos que van a seguir el curso tengo gente que siga la música tengo gestores culturales tengo sectores que no me imaginaba es decir que lo que decíamos ya se dio el cambio y hay un psicólogo que dice hoy yo tengo que hacer mi transmisión en vivo para generar un aspecto de autoridad en redes y mostrar lo que yo puedo dar para que después la gente me ubique ya se dio ese cambio fíjate entonces estoy haciendo apoyando a todo este tema del entorno de las transmisiones en vivo para que se haga un poco más profesional y estratégico porque hay muchas herramientas hay tutoriales sobre herramientas como lo que estamos utilizando pero la parte estratégica cambia muy poco entonces yo combino la parte de herramientas con la parte estratégica para potenciar y eso estoy haciendo un curso de transmisiones en vivo que es este mes de junio justo la próxima semana en realidad el 18, 19, 22 y el siguiente mes también volveremos a una edición el tema de manejo de Christian Bred es dejado voy a ver si lo retomo y es de los padres también que si va a venir también la cuarentena va a seguir para los hijos y sigue de lado no sé más hasta dónde y ellos pasan más tiempo en la casa no están en el cuarto de los chicos y a mí me preocupa mucho eso ha subido los niveles de grooming que son prácticamente gente mayor que usa perfiles falsos para acosarlos y eso hay que tener mucho cuidado así que eso también voy a empezar a trabajar a buscar apoyos para poder llegar a más padres de familia también en ese tema Iván claro y bueno si alguien está interesado en contar contigo asistir a tus cursos lo que sea quedar para tomar un café virtual ¿dónde pueden encontrarte? ¿cómo pueden contactarte? gracias Iván bueno pues les daré algunas coordenadas la del celular que creo que es la más directa siempre el whatsapp el 0995 870014 les repito siempre el celular el 0995 870014 que me parece que es la forma más rápida los que son tuiteros estoy como arroba cover digital donde también pueden conectar por ahí si están en facebook estoy como cobertura digital me pueden ubicar el sitio el blog cobertura digital punto com y en instagram estoy como cobertura móvil también abrí tiktok no soy un usuario activo pero por supuesto que tenía que estar ahí para ver cómo funciona cómo opera siempre yo estoy ahí como de de chequeador del fenómeno y ahí también estoy y por el tema de los papás sobre todo además hay que estar ahí para saber cómo ayudarles a los chicos entonces esas son las las coordenadas el correo electrónico coberturadigital arroba gmail punto com también ustedes me pueden escribir por ahí y pues eso Iván muy muy agradecido de participar de este de esta serie de de charlas que estás haciendo de entrevistas y decir a la gente a su vez que también pues apoye tu proyecto proyecto autodidacta estoy muy también decirles que Iván una persona garantizada y hay que apoyar el cómic que estás trabajando justo para enseñar otras cosas también el tema de seguridad digital que me parece clave y hacerlo en formato cómic me parece genial Iván porque eso permite también pues encontrar otras maneras de llegar a los chicos que no sea el entorno digital así que esperamos que llegues al al punto a tu objetivo de lograr eso ese ese esa inversión de la gente para que tu proyecto de cómics y haga el proyecto autodidacta si haga realidad así que también les invito a la gente que nos está viendo apóyenle a Iván que voy a dejar abajo todas las desgracias para que también le puedan apoyar este proyecto Muchísimas gracias Cristian muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias por tus palabras era tu momento de spam caramba que yo tengo todo el tiempo para poder hacerlo pero de nuevo muchísimas gracias tu soporte realmente es invaluable y muchas gracias por venir y arriesgarte este en el primer episodio de Así fue internet que me parece que ha salido todo bien y no se ha roto nada un par de interpendicias por ahí pero ha ido todo bien muchas gracias por tener todo un placer tenerte aquí y y bueno a nuestros asistentes pues decirles que a los asistentes de este directo que bueno que pronto pues vendrá el siguiente episodio de esta serie con otro invitado o invitada pero la verdad es que la máquina del tiempo creo que bueno pues no funciona bien tiene una fuga y los tapiones lo enturbian todo así que pues bueno avisaré espero que con más atelación del próximo episodio por mis redes sociales que las dejaré de nuevo en alguna parte por alguna parte ya arriba abajo donde sea en la descripción posiblemente y bueno pues como toca decir pues todos lados de youtube like and subscribe no suscríbanse para recibir la notificación de cuando haya nuevo vídeo y nada más que quédense en casa a menos que sea necesario salgan y si tienen que salir tengan mucho cuidado ahí fuera nos vemos en el próximo en el próximo vídeo un saludo un saludo